Vamos a comienzo de programa, algo que dispara este tema que pone en el tapete el tema de las vacunas, de los niños, cómo los cuidamos, cómo los protegemos a raíz de una situación que ocurrió en un establecimiento educativo donde hay una corriente de algunos, afortunadamente algunos papás en este caso fue una familia que, bueno, se niegan a darle la vacunación obligatoria el sistema educativo, bueno, toma esta decisión de apartar a la pequeña hasta que se den las vacunas correspondientes, pero esto prende un sistema de alarma por eso estamos con una especialista en el tema, la doctora Florencia Brujeser quien es médica, infectóloga, ¿cómo está Florencia? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Bueno, un tema que da para el debate, que da para la reflexión y esta decisión que tomaron los papás, que, bueno, afortunadamente son pocos pero hay una corriente. Exactamente, sí, en los últimos años, en realidad, ya esto se viene viendo hace más de 20 años, que está creciendo lo que se llama la corriente antivacunas que por determinada... Por suerte no tiene corrientes tan importantes, pero bueno, sí Europa, que es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con lo que pasó con sarampión, con estos casos que tuvimos nosotros importados en los chiquitos menores de un año que no estaban vacunados, que era porque habían estado en contacto con alguna persona que trajo la enfermedad. Con esto que pasó ahora, que puntualmente el jardín decidió, digamos, por el momento hasta que no se cumpla con el esquema de vacunación obligatorio y hasta que se vea cuál es la causa, porque en realidad, digamos, excluirla, digamos, al niño o a la niña del jardín, en realidad el tema es un poco preservar quizás también la salud de los otros niños, pero acá también lo más importante es tratar de preservar la salud del niño, que en realidad el que está más en riesgo es ese niño, que no tiene ninguna de las vacunas aplicadas, porque si bien, digamos, al estar en una comunidad que estamos todos vacunados y la comunidad lo protege, cuando nosotros empezamos a tener mayor porcentaje de la comunidad sin vacunar, ahí empezamos a estar más en riesgo o estas personas que por alguna circunstancia específica no se pueden vacunar, que veremos si es la causa de esta niña o no. Habitualmente no hay ninguna causa médica que haga que ninguna vacuna se pueda aplicar. Yo no sé bien cuál fue la causa, algo que me habían dicho es que quizás era alergia al aluminio, al aluminio no, al mercurio. No sé si será realmente esta causa. Bueno, pero podemos, digo, este caso más allá del caso puntual, podemos hablar en general. Sí, tal cual. Para tomar conciencia de, porque todos cuando vamos a vacunar a nuestro bebé nos da lástima porque llora el pinchazo, esas cosas lógicas, pero el tomar conciencia que estas vacunas lo están protegiendo hasta de enfermedades que afortunadamente algunas han desaparecido. Exactamente, lo que tenemos que ver es eso. Uno puede tener dudas razonables y miedos razonables porque uno ahora entra en internet y encuentra muchísima información, muchas de las cuales no es calificada, no tiene una buena evidencia científica, entonces es normal que un padre tenga los miedos razonables. Escuchó o leyó que tal vacuna como en algún momento se le asociaba al autismo o algunas otras enfermedades autoinmunes que en algún momento también se dijeron. En eso es muy importante el médico, el pediatra, el médico de la familia, digamos, en evacuar esas dudas y en explicarle la importancia que tiene cada una de las vacunas. Nosotros tenemos un calendario que por suerte es uno de los calendarios más completos del mundo, tenemos 19 vacunas, que incluso en algunas épocas muchas no estaban en el calendario y eran vacunas muy caras, que gracias a Dios ahora las tenemos todas en el calendario, eso es un gran avance. Totalmente, nosotros tenemos vacunas que protegen contra la neumonía, contra las meningitis, ni hablar del tétanos, la dipteria que ahora Venezuela está teniendo un brote importante que son enfermedades que digamos que pueden llegar a ser mortales. Por falta de vacunas, justamente. Exactamente, la tos convulsa, la meningitis, ahora, digamos, del año pasado está incluida la vacuna de la cuadrivalente para el meningococo, que es una enfermedad, digamos, grave y que muchas veces es letal, exactamente. Lo que está pasando es que en realidad es lo que uno, lo que ya se ha estudiado que pasa muchas veces con las vacunas. ¿Qué pasa? Son, digamos, las vacunas son como medicamentos que se aplican a personas sanas, que la función fundamental es la prevención, es decir, nosotros aplicamos las vacunas para no tener enfermedades que pueden llegar a ser muy graves. O si tenés esa enfermedad, que sea más leve. Exactamente, entonces, cuando uno, digamos, por ejemplo, que pasó con la fiebre amarilla, todo el mundo cuando apareció el brote se quería ir a vacunar, si no importaba, si tenía indicación o no. Si la zona correspondía o no. Entonces, digamos, es eso, cuando hay brotes de alguna enfermedad, todo el mundo se quiere vacunar, porque sabe lo que hace la enfermedad o cuando aparecen los casos de meningitis. Hubo muertes con la fiebre. Exactamente. Si nombraste la fiebre amarilla, turistas que fueron a Brasil y se murieron. Exactamente, porque no se habían vacunado. Pero pasa que también un montón de gente se empieza a vacunar y todos se adhieren a las vacunas. Cuando pasa que hay enfermedades que dejan de circular gracias a las vacunas. Que nos olvidamos. Nos olvidamos, entonces empiezan a aparecer los miedos, algunos razonables a los efectos adversos de las vacunas. Como la vacuna es un medicamento más, sí puede tener algunos efectos adversos, para eso hay una comisión de seguridad de las vacunas en todos los países, hay una a nivel mundial y Argentina tiene lo que se llama la CONACEBA, que es Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, que evalúa los efectos adversos que pueden aparecer. La mayoría, digamos, son leves, sí, y siempre son muchos menores a los de la enfermedad. Puede haber asociados algún efecto grave. Eso se estudia, digamos, y después con todos los estudios y la investigación, se lo clasifica. Si está realmente relacionado con la vacuna específica, con algún excipiente de la vacuna. O ya tenía otra. Exactamente, o no está relacionado. Pero, digamos, las vacunas antes de ser aprobadas... Pasan muchísimos caminos. Exactamente. Un paso muy riguroso en cada una de las fases de investigación, incluso cuando ya se, cuando empiezan a comercializar a grande escala, también se sigue evaluando la seguridad de las vacunas. Entonces, algo importante, digamos, que la población tiene que saber, que no es que son, digamos, que nadie, que se aplican las vacunas y nadie controla si hay efectos adversos. Eso se controla, se investiga. Y muchas de las cosas que han salido a la luz, como en este caso lo que pasó en el año 98 con el autismo y la vacuna de triple viral, que fue un científico británico que la asoció con el autismo y con algunas enfermedades intestinales, que esto salió en una prestigiosa revista, y que después, 10 años después, con estudios que se fueron haciendo, que otros investigadores quisieron, digamos, ver si realmente, exactamente, se vio que los datos eran falseados, la persona, este médico, digamos, perdió la licencia, salió un informe de la misma revista que había... El daño... El daño... Exactamente, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, ahí, en Europa pasó que bajaron muchísimo las coberturas de vacunación, porque, obviamente, sale esta asociación, muchos padres tienen miedos, miedos reales. Florencia, te quedas un bloquecito más, porque es un tema muy importante. Aprovechamos, a quienes nos están viendo, si quieren mandar alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, lo pueden hacer al WhatsApp 2494062800. Quedan preguntas, quedan consultas, seguimos en el próximo bloque charlando con la doctora Florencia Brujeser, quien es médica infectóloga, y la importancia de la vacunación. Salimos de la parte de los chicos y nos vamos a los adultos. Una vacuna un poco resistida es el tema de la vacuna contra la gripe. Exactamente. ¿Qué pasa con eso? Sí, es una vacuna, digamos, en realidad es universal, porque la tenemos que dar todos los años, como van cambiando los virus todos los años, la tenemos que dar todos los años. Y hay poblaciones que tienen mayor riesgo. Resistida es porque muchas veces uno le pregunta al paciente, o incluso a veces hay médicos que dicen que se agarran gripe. En realidad es una vacuna inactivada, así que no pueden tener gripe. Este que dice, no, pero yo me la doy, me levanta mucha fiebre, me queda una bola acá, y me siento mal por muchos días, es peor que si me agarrara la gripe. No, en realidad es una vacuna muy importante, porque la gripe, digamos, predispone, digamos, si bien la vacuna no evita que tengas gripe, eso es algo importante porque dicen, me la di, igual me dio gripe. En realidad lo que evita es las complicaciones por la gripe y muchas de, digamos, de las descompensaciones de las enfermedades de base. Porque es una vacuna que está indicada, por ejemplo, para los diabéticos, para los obesos, para las personas que tienen problemas cardiovasculares. Hay estudios que dicen que si uno se vacuna contra la gripe, tiene menos riesgo, si ya tuvo un infarto, de volver a tener otro. Sí, es un estudio muy serio que se hizo, por eso es una indicación importante. ¿Y qué pasa? En realidad que los que más están acostumbrados a indicar vacunas son los pediatras. Pero ya hace muchos años que se viene cambiando un poco de eso de la vacunación del niño a pasar a la vacunación de la familia. Porque tenemos vacunaciones para todos los grupos de edad, para los niños, para los adolescentes, para los adultos, para los adultos mayores. La vacuna de la gripe la tenemos en los niños, después en los adultos que tienen alguna enfermedad de riesgo, como decíamos, problemas respiratorios, diabéticos, obesos, problemas cardiovasculares, los inmunocomprometidos. Algo muy importante son los pacientes oncológicos, que estén o no con quimioterapia, se pueden aplicar la vacuna, porque es una vacuna inactivada. Sí, y los pacientes que tienen VIH, sí, los pacientes trasplantados. ¿Qué pasa con la vacuna que, bueno, se da en forma gratuita, pero tarda siempre, todos los años en llegar? Exactamente. Digo, ya arrancado el invierno, los primeros fríos, ¿se puede seguir o tiene sentido? Sí, uno se puede vacunar, digamos, ha habido años que se ha vacunado hasta noviembre, porque el virus sigue circulando, ¿sí? Puede ser que circule menos o más, pero puede seguir circulando. Entonces, digamos, uno, lo ideal es empezar a vacunarse antes de que comience el invierno, es decir, en marzo, a principios de abril, pero después, digamos, uno se sigue vacunando. Lo ideal es que las vacunas lleguen antes de que comience el frío, porque ahí sí, ya cuando llega el frío, estamos en prevenido. Pero igual se pueden vacunar. Pero sí, sí, no hay ninguna contraindicación. Otro tema también interesante, y ya vamos con las preguntas que nos mandan los televidentes. Los chicos que están terminando sexto año, que tienen que vacunarse, ya están en la preadolescencia. Estas vacunas, ¿cuáles son las que tienen que dar? Mirá, las vacunas que tienen los adolescentes, por ejemplo, a los 11 años, los que no hubieran tenido, que a esta altura, los chicos que tienen 11 años, probablemente ya las tengan todos, pero si hay algún esquema incompleto, vacuna de hepatitis B. La vacuna del HPV, que a partir de este año también está para los varones, las nenas y los varones, tiene indicada la vacuna del VPH o HPV. Eso recordemos, porque por ahí es común, pero la gente dice, ¿qué es eso? Ese es el virus del papiloma humano, que inicialmente, en el 2011, se incluyó en el calendario para las niñas, porque en realidad el objetivo primario de esta vacuna es el cáncer de cuello uterino. Y esta también fue una vacuna muy resistida. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos el impacto ahora. Nosotros vamos a ver estas niñas que las vacunamos ahora, el impacto cuando tengan más de 20, 30 años, que son esas chicas que no van a tener cáncer de cuello. Entonces, a veces, cuando el impacto no es tan claro, porque si hay un brote, yo lo veo, vacuno y veo que baja. Acuerdo que hubo una campaña muy fuerte en imponerla, pero, claro, como decís vos, si no pasa algo... Tal cual. Son vacunas muy importantes, porque uno piensa que con una vacuna está previniendo un cáncer. Un cáncer en que hay lugares en Argentina que la prevalencia es muy alta. Todos los años aproximadamente hay 6.000 cánceres de cuello y casi 4.000 muertes. Es muchísimo. Es muchísimo. Y es una que nosotros lo estaríamos evitando con una vacuna. Y ahora se le da a los varones. Exactamente. ¿Por qué a los varones? Porque si bien el virus del papiloma humano produce cáncer de cuello, también puede producir cáncer de garganta, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de vagina. Y en realidad tampoco, si bien son menos prevalentes que el cáncer de cuello, al nosotros vacunar a los varones, también disminuimos la circulación viral. Con lo cual vamos a tener, además de protegerlos a ellos específicamente, seguimos protegiendo a las mujeres porque circula menos el virus. Esas vacunas son obligatorias. Son obligatorias y gratuitas. Están dentro del calendario. Muy bien. Esa es igual una vacuna que si una persona, damos, se la quiere dar, sí, damos, se la puede dar, sí, esa, damos, la tendría que comprar en la farmacia, pero si su médico, su ginecólogo, su médico clínico, se la indica porque tiene determinadas circunstancias. ¿De cualquier edad? Exactamente. La vacuna está licenciada hasta los 49 años, creo, 49, 46. Pero bueno, obviamente nosotros sabemos que a medida que pasan los años, la efectividad de la vacuna es menor, sí, pero si tenemos una chica que tiene 16 años, no, 16 no porque hubiera entrado en el calendario, pero tiene 20 años y no se la dio y se la quiere dar, se la puede. Tranquilamente. Bueno, mirá la importancia de lo que estamos previniendo. ¿Qué nos dicen, Claudio? Pregunta para la doctora, buenos días. ¿Tiene alguna contraindicación la vacuna contra la fiebre amarilla? La vacuna contra la fiebre amarilla, sí, es una vacuna que tiene que estar, primero, tenemos que saber si vamos realmente a un área de riesgo, la podemos aplicar. Sí tiene algunas contraindicaciones, que son las que son absolutas, son si hay alguna inmunodepresión severa, sí, los pacientes HIV que están con las defensas muy bajas, los pacientes oncológicos, los pacientes que tienen alguna enfermedad del timo, sí, los pacientes que tienen miastemia gravis. Y después hay algunas precauciones, sí, o contraindicaciones que no son absolutas, que tienen que ver a veces con la edad, sí. ¿Por qué? Porque sabemos que a medida que pasan los años, los más de 60 o 70 años, aumenta el riesgo de efectos adversos por la vacuna por la inmunosenesencia, que es el envejecimiento del sistema inmunológico. Entonces, en esos casos uno tiene que evaluar, sí, si va a un lugar que va realmente de riesgo, sí, en esos casos uno evalúa el riesgo. Si bien aumenta el riesgo de efectos adversos, no es lo mismo que tener la enfermedad, sí, porque si va a un lugar que es de alto riesgo. No había mucha, no había vacunas, ¿eh? Contra la fiebre amarilla, está ahí en faltante en toda la zona. Lo que pasa es que, digamos, hay mucha demanda de, por ejemplo, Brasil, que tiene una población muy grande, incluso ellos están vacunando con menos dosis de la vacuna, sí, para paliar el brote. sé que acá, sacando una persona conocida, preguntó acá, había recién para dentro de 45, 60 días. Sí, porque son frascos. En toda la zona está faltando. Sí, eso es importante. Las personas que viajan, digamos, es muy importante cuando van más a lugares exóticos, o incluso a visitar familiares, sudeste asiático, Europa, África, o incluso algunos lugares ahora de lo que es Latinoamérica, por ahí una consulta, o con su médico de cabecera, o con un infectólogo para evaluar lo que se llama medicina del viajero. Ver qué riesgos hay. Sí, y eso hacerlo con tiempo, porque si uno tiene que evaluar, aplicarse determinadas vacunas que puede haber en algún lugar que vaya. Antes de sacar el viaje. Exactamente. Sí, o antes de sacar el viaje, o por lo menos dos o tres meses antes, porque si yo tengo que hacer algún análisis para ver si estoy protegido para determinada enfermedad, y me tengo que vacunar, siempre la vacunación tiene que ser por lo menos entre 10 y 15 días antes. cuando uno planea un viaje, o tiene que, no piensa en esas cosas. Y después los riesgos son tremendos. Es importante. Es importante. La medicina en el exterior no es igual que acá. Exactamente. Y más cuando va a ser un viaje, uno tipo más aventura, mochilero, y que va a esos lugares más exóticos, a veces hay riesgo de algunas enfermedades. Bueno, rabia es una enfermedad que uno siempre tiene que tener en cuenta cuando va a determinados lugares. Si, no sé, se va al Mato Grosso, a meterse a la selva en Brasil, o al sudeste asiático, India, hay lugares que la rabia es, damos un problema de salud pública, y si uno va a hacer un viaje que es muy de mochilero, y va a dormir afuera, y va a estar en zonas rurales, a veces hay que evaluar si no se tiene que vacunar previamente, hacer una profilaxis, porque recordemos que la rabia es una enfermedad mortal, 100% mortal. Sí, tenemos otro, a ver qué nos dicen. Hola, quería consultarle a la doctora, tengo una nena de 4 años y 4 meses, ¿le corresponde la dosis extra de sarampión? 4 años y 4 meses. es hasta, hasta antes de cumplir los 5 años. Bien, sí, son 4 años, 29 días, 39 días. Pregunta para la doctora Brugeser, si es verdad que los que nacimos después de la década del 70, nos tenemos que revacunar contra el sarampión. No, esto, esto son circulaciones que, información que circula por internet. en realidad, Chile, digamos, lanzó una campaña para las personas que nacieron entre el 71 y el 81, porque ellos hicieron un estudio de prevalencia, de cero prevalencia, es decir, le tomaron muestras de sangre a un determinado grupo que actuó como, como una muestra representativa de la población, y vieron que ese rango de edad tenía, eran los que tenían bajas coberturas de vacunación. Entonces, lo que ellos decidieron es vacunar a esa corte. Si es chilena, entonces sí. Exactamente. Y, en realidad, nosotros lo que sabemos es que si vos naciste antes del año 1965, probablemente tengas inmunidad, porque circulaba en ese momento el sarampión y había brotes cada 3 o 4 años, brotes muy importantes, pero la enfermedad circulaba. Después de esa edad, sí, lo que nosotros tenemos que saber es que tenemos que tener dos dosis de vacuna con componente de sarampión. Si yo no tengo dos dosis de vacuna después del año de vida registradas en el calendario, que muchas personas nos van a decir, los adultos la mayoría de las veces no tienen el carnet de vacunación, no tienen el calendario, así que quizás no lo saben. ¿Qué podemos hacer en ese caso? O nos damos una dosis o directamente vamos a nuestro médico de cabecera y le pedimos que nos haga el pedido de la serología. Exactamente, para saber si estamos inmunizados. Sí. Más mensajes. Tenemos por acá y dice lo siguiente. Buenos días. Pregunta para la doctora. ¿A partir de qué edad se vacunan los niños para sarampión y varicela? A partir del año de vida. Sí. Ahora en realidad lo que está pasando con estos casos que hubo en Ciudad de Buenos Aires y algunos en la región sexta de la provincia de Buenos Aires, en esas dos localidades lo que se hizo fue bajar la edad de vacunación, así que los niños se tienen que dar una dosis, los que tengan entre seis meses y un año, ahora. Pero al año, o sea, antes del año, hasta los once meses, al año se tiene que dar la dosis que corresponde al calendario. Esa dosis que sea extra no se cuenta como dosis de calendario. Bien. Debido a la situación. Exactamente. Preguntan aquí, ¿cuánto dura el efecto de la vacuna contra la fiebre amarilla? Para toda la vida. Sí, en realidad, sí. Ah, ¿se da una vez? En realidad, a partir del año 2004, la Organización Mundial de la Salud sacó a través del Reglamento Sanitario Internacional la normativa de que a partir de ahora, damos por estudios que se hicieron, para los viajeros el requerimiento es una dosis de por vida. Antes se pedía que el certificado te duraba 10 años, o sea que a los 10 años tenías que hacer un refuerzo. Otra vez, claro. Pero se hicieron estudios de personas que se habían vacunado hace más de 40 o 50 años y tenían todavía anticuerpos protectores. Con lo cual ahora, si yo me vacuno, es importante guardar ese certificado o hacerle ahora, escanearlo, digitalizarlo, porque hay lugares que te lo exigen para entrar al país. Hay otros que tenés riesgo, que tenés que vacunar porque estás en riesgo vos, pero el país no te lo pide. Pero es importante tenerlo y guardarlo. Bien. Dice, hola, mi bebé tiene 8 meses. ¿La tengo que vacunar nuevamente contra el sarampión? No la vacunó todavía, en realidad. Tiene 8 meses, no la vacunó todavía. Y en realidad acá en Tandil, por ahora no. Al año la tiene que vacunar, pero ahora no. Bien. Muy bien. Te agradecemos mucho, Florencia. Dos bloques se ameritaba porque, bueno, iban llegando muchas consultas y es un tema que vale la pena, es sacarlo a la luz. Bueno, salió justamente por una situación indeseada, pero creo que es importante. Sí, yo creo que tenemos que seguir trabajando en esto. Y es importante que los medios difundan la importancia de las vacunas, que los padres cuando tienen dudas, que hablen con su médico, que le pregunten todas las dudas. Las vacunas son muy importantes, ¿sí? Hay enfermedades que, damos, nosotros nos prevenimos entre todos porque no están circulando, el sarampión, polio, que gracias a Dios son enfermedades que están eliminadas en la región, entonces no vamos a tenerlas. Pero hay otras enfermedades en las que no nos podemos proteger si no estamos vacunados, para nosotros y para los demás. Las vacunas son solidarias, nos protegemos nosotros y protegemos a la comunidad. Florencia, te vamos a convocar nuevamente, porque esto es una campaña que desde acá, desde los medios, hay que apoyarla y difundirla porque es muy importante. Gracias. No, gracias a ustedes. La doctora Florencia Brujeser, quien es médica e infectóloga, pasó aquí por la ciudad.